de las cumbias y se la vamos a dedicar a todos los niños sin futuro hoy en esta noche muchos nos copian saludos porque no tienen inteligencia pero nosotros te apoyamos porque tenemos excelencia la banda burro, TL, Casilocos, Josie y Angelito vamos a bailar agarrando a nuestra pareja vamos a bailar con Oriol Reyes para los niños sin futuro, toda la banda de San Panchito vamos a ir a... vamos a ir a la pareja, no quiero ver a nadie parado cálate a tu mujer a la pista, si la trajiste, báílala si no después no te quergas de por qué te ponen los cuernos báfilas, échale sabor el sonido Constelación 82 Oriol Reyes vengan a la pareja siempre un rey en el bar Santa Cruz Espeza imparables niños magnéticos SDC el bar el bar para el Llovas esa noche al chamaco y la linda Yorel patalabú de San Poblito Estopa pequeños selectín con polares el famoso hotel hoy contigo cabitos animáticos gorritos alucinación el barrio huepa pequeños fumagos el oyector y el cualito a los fristas el bar el comer jesús el kanke Omar inn ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!